con todo mi gente aquí como siempre morán tv siempre denunciando sin piedad alguna miren mi gente por ahí estaba viendo un corto del chacal cuando estaba diciendo de qué pues él no le había hecho nada a esta muchacha que ustedes todos saben a evenly pérez y bueno yo sé que parece aburrido o van a decir que nosotros seguimos con lo mismo pero cada vez que el chacal diga que esta muchacha no le hizo nada señores siempre vamos a exponer este vídeo donde el chacal estaba en un juzgado señores allí con una jueza con una abogada para defenderse y ahí miren no hay que decir absolutamente nada más ahí usted puede analizar y ver lo que pasó señores ahí que el chacal estaba ahí por por amenaza y por acoso señores ahí la misma jueza lo dice yo sé que ya muchos de ustedes lo vieron pero hay personas que se les olvida lo que el chacal ha hecho y mira chacal siempre te vamos a poner este vídeo no importa las veces que tengamos que ponerlo lo vamos a hacer porque este tipo alcohólico porque eso lo que él dijo allí que él era un alcohólico que se lo olvidaba todo pues mira chacal aquí está para que no se te olvide lo que haces delincuente siempre te vamos a denunciar por lo lacra que eres un tipo que le ha hecho daño a muchas personas así que mi gente le voy a poner ese vídeo las personas nuevas para que sepan quién es el chacal ahí está todo absolutamente todo señores usted saque sus conclusiones yo sé que ya muchos lo vieron pero escúchenlo nuevamente y para las personas que se olvidaron lo que el chacal ha hecho señores denunciamos a este puerco sin piedad así que nada mi gente bendiciones para todos ya dice que dice aquí pícaro dice con quién no isabel investigue primero para que usted me esté señalando señora investigue primero investigue aquí en honduras porque usted le diga una guerra pendeja adiós amorcito ya eso se llama acoso investigue bien cómo son las cosas pero no no señales porque no son así las cosas desde cuando me vienen jodiendo la vida a mí desde que gente mala se prestó para hacerme daño a mí con aquella cipota que llamada evelyn y desde ahí la gente me vienen haciendo daño ya hay por tanto nunca le hice un daño nunca desde ahí la gente me viene jodiendo la vida desde ahí yo no le hice daño a la cipota esa que fue lo que es sacarlo y de una ratonera donde vivían eso fue lo que yo hice pero de ahí todo me han traído a rayas desde ahí y pero mucha gente la que se mortifica porque empiezan a a comentar basura y sabiendo las cosas porque hasta la misma guirra confesó que yo nunca le hice nada la misma cipota confesó de ahí me echaban que que él había jodido un hermano a él que no sé qué no señores uno primero hay que investigar las cosas para señalar a una persona eso no es adiós ¿me entienden? entonces uno cree que vienen por uno entonces puede ser que eso haya pasado señor Milton si no quiere ficharle más que diga que fueron hermanos de ella ¿ok? sí, hijo mío, hijo mío, no hay hermanos de ella ahora yo quiero que le pidas directamente a la niña un perdón perdón Evelyn, me perdonas si te he ofendido ¿y usted lo le dio a vos? ok está bien eh, doña Margarita, usted me perdona por todos los malos atendidos sí, le perdono porque por lo que usted dijo por teléfono le amenazó a ella le amenazó diciéndole que hasta los que hubo cosas ahí pues, yo lo perdono y por el que dice que le está a mitad de vida entonces no, a mí no me gusta que se vaya a hacer otro problema mire, ven, ¿ok? llegó como buen amigo a mi casa o se tome ayuda yo tenía mi casita de láminas me la deshizo, claro me hizo mi casita de cín de cín barato me la hizo, me la puso padre claro, ahí en el de él no están en mi niño que yo no tenía más ayuda alguien me dijo porque yo también lo más importante es de que uno que él le pide el perdón y que ustedes le piden el perdón de él la segunda cosa importante es que Evelyn que aquí no lo ha publicado en otro o en un acoso sexual que yo no tengo que verlo sino que la fiesta mía también lo perdona por eso ¿verdad? ¿yo está perdonando por eso? ¿por la amenaza? por la amenaza ¿es por qué? es por lo que estamos haciendo sí por lo que estamos haciendo por lo otro no entonces ¿verdad? porque eso no me corresponde a mí como le digo eso me corresponde a sí ¿verdad? pero es lo que nos corresponde a nosotros la conciliación es válida y el perdón es sin el acceso de la amenaza es tancio y la finalidad de arrastrar de alguna otra manera la verdad es que este proceso se mantiene de manera pacífica de manera conciliable son jurados de paz y mi representada no quiere llegar a a otras instancias sirve únicamente de ver a que el señor en una persona vuelta pues no tengo amigos de portugués que soy con ella y olvidar todo lo otro ¿por qué? esto en cuanto a la amenaza sí en cuanto a la demanda me corresponde sino al ministerio público ¿verdad? parece que ustedes fueron allá y pusieron eso es verdad si mi consejo valiera si mi consejo valiera verdad que también ojalá que pudieran llegar a un acuerdo con la fiscalía también para que no se hicieran tanto escándalo y que estuvieran tranquilos todos que no se pudieran impulsarlos porque aquí estamos jugando con vidas repusaciones sí me explico de parte de ellos me crean el señor mismo que no había intenciones de causar el daño a ustedes en ningún momento como lo dijo la señora Margarita las dos justivos no tienen esa 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 intención es más estamos aquí porque la menor se sintió intimidada en su momento ¿verdad? y por eso ella busca a la autoridad competente al efecto de que le dé la protección de vida pero como usted ya lo escuchó verla ella acepta su disculpa entendemos nosotros que le está aceptando su responsabilidad tendremos un motivo que cualquier persona en el estado de vida pues a veces dice pues se detenía en esta ¿verdad? sí consideramos que no vamos a llegar a más ¿verdad? que usted se va no va a llamarla no se va a conocer con ella no la va a buscar y ella también se compromete ¿verdad? a también mantener y guardar la distancia al efecto de llevarla a convivencia de llevarla a la pasilla y el mismo hecho por sí entonces en cuanto a la amenaza vertida en contra de ellos están aceptadas ambos él les pide disculpas y ellas aceptan sí el presidente también ahora desculpe que él ha manifestado de que se arrepiente y que él ha estado él ha estado en el estado de vida porque inclusive él me manifestó en las partes de afuera de que él me acordaba lo que dijo pues que hay tantos problemas con el alcohol que a veces se le olvidan las cosas ¿pero si yo manifiesto el pedido de la verdad? sí pues ni a la jueza yo ni me acuerdo de lo que dije realmente problemas a veces de el alcohol que lo hace uno pues me siento torteas es la parte importante que me disculpen ellas porque a ver uno tiene problemas de otro tipo y se las quita con otra gente atenderá si ahora considerando la situación de la pandemia para que no se vea como obligación si no se vea como obligación si no la pandemia no podremos no podremos no lo estoy poniendo como como fuerza no podremos no podremos